Un aparcamiento de caravanas en Alcalá de Henares ha registrado un aparatoso incendio a última hora de la tarde de este lunes, durante el cual se han registrado además varias explosiones. En principio ha ardido una zona de oficinas o dedicada a la zona social y han ardido, a falta de comprobarlo de forma detallada, unas 10 autocaravanas y otras 6 o 7 han quedado dañadas de forma parcial. Al lugar han acudido 10 dotaciones de los bomberos de la Comunidad de Madrid, cuyos efectivos han logrado asegurar una zona donde se almacenaban bombonas de propano. También ha habido algunas explosiones de algunas botellas de propano, de butano que había, pero todas las tenemos controladas ya. Ahora mismo ya estaba el siniestro controlado, no puede propagar, hemos conseguido salvar la mayoría de las caravanas. Ninguna persona ha resultado herida. No obstante, en la zona se ha personado un dispositivo preventivo de sanitarios del Suma 112, así como personal de protección civil de Alcalá de Henares. También han acudido agentes de la Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil.